Miércoles sin isaña, acordeo neita, ojarikus a isari En el sillo ni si cu ni se ha formado una laguna En el sillo de Carcaje se ha formado una laguna Donde lloran los casados sin esperanza ninguno Donde lloran los casados sin esperanza ninguno Chaitanista manan ojanipi huangasaranichu Chaitanista manan ojanipi huangasaranichu Pananipi huangasaranichu Pananipi huangasaranichu Pananipi huangasaranichu En esa palma dorada hay una caula de acero En esa palma dorada hay una caula de acero Donde cantan los cilgueros la vida de los solteros Donde cantan los cilgueros la vida de los solteros Chaitanista manan ojanipi huangasaranichu Chaitanista manan ojanipi huangasaranichu Pananipi 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 huangasaranichu La vida de los casados es una cosa fatal, como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Como el beso y el gato metidos en un costal. Gracias por ver el video.